La última de Maradona. Llega el partido de Dorados, conduciendo el autobús del equipo. Ahí lo tenéis. Aquí yo mando y ordeno. Déjame conducir. Ahí está. Lo que nos faltaba por ver. Por cierto, su equipo ganó. Y llegó a la sala de prensa y lo hizo con dificultades. Soltó su discurso político, su discurso de apoyo a Maduro. Bueno, este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a todo Venezuela. Que están sufriendo, que los sheriff, los sheriff del mundo, que son estos yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante. No. A nosotros no. A nosotros no nos compran. Sí. Iba conduciendo.